La candidata presidencial del Pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, aterrizó en Punta Arenas en horas de la tarde de este martes. El motivo comenzar el cierre de su campaña, acto que hará en distintas ciudades del país, en el plazo de 10 días. Es así que la candidata presidencial llegó al gimnasio de Liceo María Betty, donde la esperaba una gran magnitud de personas con banderas y pancartas. Hemos empezado con lo que hemos llamado los cierres de campaña. Cierre de campaña no quiere decir que hay que dejar de trabajar, quiere decir que es difícil que yo vuelva de aquí al 17 de noviembre. Y hemos elegido Magallanes como la primera región de visitar en esta última etapa de la campaña. Y eso por muchas razones, porque ustedes se lo merecen, porque saben que como Presidenta de la República vine 13 veces a esta región y ha estado 3 veces durante esta campaña. Pero también por siempre en estas hermosas tierras australes recibiendo como siempre el calor, el cariño y la acogida de ustedes. Luego del caluroso recibimiento, Bachelet en su discurso entregó el programa de gobierno que tiene estimado si llega a ser electa en las elecciones generales de este 17 de noviembre. Donde destaca el compromiso con las regiones extremas, el trabajo e incorporar el bono marzo, entre otras materias. Por eso trabajaremos en el primer día y lo tenemos como una de las 50 medidas para los primeros 100 días en un plan especial de desarrollo para la región de Magallanes. En el área de la salud, Michel Bachelet se comprometió con dos especiales programas. El Fondo Nacional de Medicamentos para Enfermedades Crónicas y el Fondo Nacional para Personas con Enfermedades Poco Frecuentes. Entonces, tenemos dos especiales programas para el próximo gobierno. El primero, el Fondo Nacional de Medicamentos para Enfermedades Crónicas, para que el tratamiento esté al alcance de las personas. Y el segundo, el Fondo Nacional de Enfermedades Crónicas y el Fondo Nacional de Enfermedades Crónicas y el Fondo Nacional de Medicamentos. Finalmente, la candidata presidencial Michelle Bachelet manifestó el compromiso que tendrá con el país. Además, pidió a la ciudadanía el apoyo para los candidatos de la nueva mayoría, señalando que para tener un buen gobierno necesitará los mejores en el Parlamento.